¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Muy buenas noches, les saluda Luis Alberto Rivas Polanco y un muy cariñoso saludo a Ignacio Cejudo, el caballero de la noticia, conductor titular de este programa. Pues esta noche, en mi voz, comentarles la pena ajena, la gran tragedia que sigue viviendo el pueblo mexicano. Hace apenas unos días el Senado de la República votó la tan famosa y esperada ley anticorrupción y bueno, parece que por decreto la corrupción comenzará a desaparecer de nuestro país. Sin embargo, escándalos van, escándalos vienen y ahora resulta que nos vamos hasta Oaxaca, la tierra del Mole, la tierra de la Gelaguetza. Por cierto, un cariñoso saludo a nuestros amigos de la Gelaguetza en Mérida, que están este grupo importante de artesanos allá en el Parque de la Paz. Pues en el estado de Oaxaca aparecen unas fotografías del gobernador, Clavino Cue, acompañado de dos damas de no muy malos bigotes, bastante guapas, que resulta que son consultoras en imagen. El problema es que las fotos, bueno, de un gobernante con personas, con personajes, pues son comunes y corrientes. El tema es que cuando estas mismas damas que acompañan al gobernador salen acostadas en una cama y cubiertas de fajos de billetes como si fueran una cobija, pues la cosa cambia. Y nos preguntamos de dónde viene ese dinero, será fruto de su honesto trabajo, será que viene del gobernador Gavino Cue. Y bueno, como siempre, los mexicanos, los oaxaqueños en este caso, esperando respuestas. Hasta este momento el gobierno del estado de Oaxaca de manera formal no ha emitido declaración alguna. La señora Dulce, es una persona de apellido Dulce, la propietaria de este buro o de esta oficina de imagen pública que enseña o ayuda a los funcionarios a manejar su figura pública. Imagínense, valiente asesoría que han de dar, junto con otra señorita socia suya de apellido Dey Casa, pues están en este momento en boca de todo el mundo y en boca de los medios. Y el gobierno de Oaxaca no dice ni pío. Pues este es México, señores, así seguimos. Y yo nada más les pido que apareciendo ya en el horizonte, estamos a menos de 40 días, a 30 y pico de días de la jornada electoral del 7 de junio, pues que seamos muy cautelosos, que tomemos en cuenta quiénes son las mejores opciones. Y de corazón y en conciencia vayamos y ejerzamos nuestro derecho y nuestro deber ciudadano, votar. Si no votamos, no obtenemos derecho a quejarnos después y vaya que hay de que quejarse. Buenas noches, les espero la próxima semana. Luis Alberto Rivas, hasta pronto.